Necesitas a la fuerza de estar, de la emoción, y siempre lo llevas en su corazón. Un buen tipo de miedo, que anda solo aquí esperando, y en la tristeza largo, de tanto bella andando, yo, lo mío desde luego. Solo está bajo destino, y siempre siendo el siglo, nunca había ido quinto, viejo, mi cariño, ahora yo conmigo siento. Un buen tipo de miedo, perdonando el viento, mi Dios, soy tu sangre al viento, soy tu silencio y tu tiempo. Un buen tipo de miedo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Un buen tipo de miedo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Un buen tipo de miedo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Un buen tipo de miedo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Un buen tipo de miedo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Un buen tipo de miedo, mi amor, 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 mi amor. Un buen tipo de miedo, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Adiós con el toro Dios. Adiós con el toro Dios. Adiós con Dios. Hay esta canción, para su querido padre de parte de todos sus hijos, y dicen que lo quieren mucho, que este día sea muy especial para él, como para ellas también lo está haciendo. Le damos la más cordial bienvenida a toda la gente hermosa que se está dando cinta a esta gran fiesta y pues bueno, sin más ni más nosotros vamos a continuar con los temas que tenemos en nuestro amplio repertorio, sus amigos de hoy y siempre, Mariani Santa Cecilia, directamente desde la feguada, la cuna del sombrero calentero. Un saludo especial para nuestro amigo Juan Soltero, que viene directamente desde Durango y no es que esté soltero, es que así se apeide. Y queremos empezar a todos los familiares a bailar con el cumpleaños al centro. Y queremos empezar a todos los familiares a bailar con el cumpleaños al centro. ¡Vámonos! 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 ¡Sí! 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 ¡Samuelito! ¡Apájate! ¡Los que siguen ahora! ¡Los que siguen! ¡Los que siguen! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, cadena! ¡Vamos, cadena! ¡Vamos, cadena! ¡Vamos, cadena! ¡Los que siguen! ¡Vamos, cadena! ¡Vamos, cadena! ¡Vamos, cadena! ¡Vamos, cadena! ¡En qué… Y todo lo que quisiste fue que me traes un rey amor y yo le contesto a todos que yo me canso muy lloriz Y todo lo que quisiste fue que me traes un rey amor y yo le contesto a todos que yo me canso muy lloriz Hay un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quisiste ser un rey amor y yo le contesto a todos los que quis ¡Hey! 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 ¡Y muévaselo, Dios fidel! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!